Daniel, le agradezco, sé que vos sos un caminador nato, un hombre que ya con el poco lapso que estás en la provincia, ha recorrido prácticamente toda la provincia, estas cosas a vos te gustan mucho, así que lo haces de corazón y vas buscando siempre ir viendo cuáles son las cosas que están faltando, porque al presenciar y al venir a los lugares públicos es cuando más los hombres de función política se comprometen con la comunidad. Gracias. Hoy no podríamos estar celebrando mejor este aniversario que ampliando las prestaciones del hospital. Vengo de visitar recién un lugar muy sensible, hablaba recién con los médicos, con los que tienen la responsabilidad también de asistir psicológicamente a los pacientes que tienen que afrontar esta lucha muchas veces desigual contra el cáncer, tratamientos que tienen que ver con quimioterapia y otras cuestiones en las cuales es tan importante apuntalarlo anímicamente al paciente y a su familia y tener la mayor tecnología para que estos tratamientos puedan ser llevados adelante con los menores traumas posibles. Por eso estamos acá, tenemos un compromiso muy fuerte con la salud pública y con la educación en la provincia de Buenos Aires. Son dos pilares centrales en mi gobierno, pero tenemos que trabajar de esta manera, en equipo. Por eso les agradezco muchísimo también a tantas familias que veo que se han acercado, que seguramente tienen distintas historias, gratitudes, anécdotas con respecto a este hospital que hayan compartido con nosotros esta celebración. Muchas, pero muchas gracias y felicidades.